Bueno, este evento hemos realizado las personas que alguna vez nos destruimos en el alcohol, llegamos a lo más profundo, pisamos fondo, destruimos hogares, desilusión de familias, hijos, padres y hoy el grupo Girón sin Adicciones fue dos años. Un día muy importante para el grupo Girón sin Adicciones que se formó conjuntamente con la Municipalidad de Girón y mis padres me buscaron a mí una ayuda para rehabilitarme de mi adicción al alcohol que tengo y que lo voy a tener siempre porque esta enfermedad es incurable pero tratable nada más. Estamos 12 compañeros y una compañera. Por el momento estamos en la casa de adulto mayor, tenemos todos los días lunes conjuntamente con el doctor Miguel Robles, psicólogo en Adicciones. Perdí mucho, me alejé mucho de mis hijos, no me interesaba nada, no me importaba nada, en verdad le dejaba agotando. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación suyo? Bueno, como todo alcohólico, no aceptar, eso es lo más duro, no aceptar la enfermedad que uno tiene. Aceptar el problema de la drogodependencia es bastante duro, pero nosotros como ya hemos vivido o como decimos vulgarmente, ya vivimos viviendo, nos afectamos la salud con nuestras propias manos, hicimos mucho daño. Entonces nosotros somos el espejo de otras personas para que vean a qué lleva el consumo de toda sustancia, lo que es droga, sustancias psicotrópicas. Como dicen, no es fácil, pero tampoco es difícil. Ellos me echándole ganas, como digo, tienen que cambiar. O sea, cambiar, como digo, no es nada fácil tampoco, pero no es nada imposible tampoco. Entonces mi familia me internó, estuve seis meses en un proceso de rehabilitación, de desantificación. Fueron los primeros tres meses duros porque no aceptaba, en realidad yo padecía una enfermedad terrible, que me consumía todos los días y que todo me salía mal. Había desconfianza de mis padres y llegué a tocar fondo. Seis meses internada es como que no tener a mi familia, yo se me fue casi la media vida, pero en verdad me sirvió de mucho realmente el internamiento y ya llevo un año cerca, un año cerca ya que voy ya parada, como dicen, en recuperación y quiero seguir cumpliendo muchos años más para que vean que la recuperación sí existe. Que uno ya no consuma no significa que todo es color de rosa, siempre hay problemas, siempre hay altos y bajos y tenemos que mantenernos duros, aprender a vivir esta nueva vida digna que Dios nos dio ahora, esta nueva vida, esta oportunidad que Dios nos dio. Aceptando y derrotando, esa es la clave. Tener fuerza de carácter, voluntad y decir, voy a renunciar a lo que me hace daño. Como nos dicen a nosotros en la clínica, nos dicen, no viejos lugares, no viejos amigos, renunciar a viejos esquemas y aceptarme como soy, aceptarme. Ahora ya que vivo en recuperación, como dicen, soy un adicto en recuperación, ahora ya puedo disfrutar sanamente, me puedo comienzo a dar mis lujos que más antes no tenía. Ahora está acabando su casita aquí después de haber pisado un proceso de internamiento, Fernando también está con un bonito carro, entonces todas las personas que venimos de la calle, la alcaldía nos ayudaba, bueno, algunos fueron beneficiarios de proyectos, generaciones y acciones, otros pagó nuestra familia, pero también aquí el doctor Miguel Robles también nos ayuda con tratamiento ambulatorio, también a la persona que solo se decida, que diga, si quiero cambiar, quiero darme una oportunidad de vida. Gracias.